Soy Xavi Hernández y me pienso que Cristiano Ronaldo tiene más adores que yo en Instagram Bueno, ¿quién quiere presentar el vídeo? El nuevo Sí, hombre El nuevo El nuevo ¿Qué digo que haces? El nuevo le tengo que dar, tío, va ¿Qué? ¡Ey! Muy buenas a todos, aquí estamos con Gantia Diez en un nuevo vídeo de FIFA 17, la demo, así que tú Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Yo soy Gantia Diez y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos aquí con mucha gente y vamos a hacer un 2 vs 2 en FIFA 17 Esto no lo ha hecho nadie, va a ser la primera vez que lo veáis Y va a triunfar, más que el Pokémon GO, va Va Bueno, pues yo voy con Javier y vamos a jugar contra Miquel y contra Xavi, así que Mira, mi muñeco ya está aplaudiendo ahí Vamos, equipo, vamos, vamos Vamos, vamos Eh, somos dos Pero si no la pasas no podemos ir Ah, vale Que quiere quedar los rojos Vale Yo soy el rojo, tomar por culo O sea, vamos a tocar el triangulito Tú eres el amarillo, eh, por si sabes No podemos de tocar, Miquel Mira, qué pasa, adiós ¡Adiós! 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 Si yo no lo he movido, yo lo he quedado aquí Va, Javi, Javi, cámbiate Ya, ya Toma, ¿qué es el cagón? Vamos a irnos, vamos a irnos Vamos ¿Cómo que vamos? ¡Madre mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No ha pasado nada! ¡No! Tío, Javi, ¿cómo fallas de eso? Ah, eras tú ¿Cómo fallas de eso? Eh, tío, esto que despeje Es un despeje de esos buenos ¿Qué cagada eres? Vale, vale El mejor corner de... ¿Qué es eso? ¡91! ¿Qué es eso? Ahí está Tío, ¿cómo la he fallado, tío? ¿Con quién? ¿Xavi? ¿Qué coño haces? No, 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 no Eres tú solo, eh ¡Madre mía! Le lanzo hechizos, mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Muere, tío! No me dejes así, tío No, no, es que... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¿Le has visto la celebración? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El Prat, tío, el... No, 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 no El que estaba con el portero No lo hemos dicho, pero... Es verdad El que... Al que le metían era una colleja cada uno ¿Coyeja no? ¿Coyeja? 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 ¿Has metido hace los rumores? No, pero yo... Siempre vengo aquí con la mentalidad de sufrir Él quiere celo Nunca gano en nada, así que... Él quiere celo Se tiene pinta de querer celo en la cabeza Bueno, ¿a quién me lo ha pegado, va? Xavi, yo a Javi Yo a Javi ¿Por qué? ¿Qué hace? De tu propio equipo, ¿eh? De tu propio equipo Yo no puedo No Youtuber no puede... Va, pégamela, va Ya está Arrodilla tanto a mí Joder, tú me has movido la cabeza Pero no ha... No ha sonado No, a ti no te doy ¿Por qué? No sé, pero no te doy No, no, no te voy a meter La lengua de cola ¿Pero por arriba? No me puedo Tipo una Es que... Tira, tira Tira Falta, falta 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 Me he tirado mucho antes No, noventa pollas tiene Wattain Roja no Habría estado guapo Habría estado guapo Me ha tocado el gordo, tío Es que me quedaba una huella Tira, no se ve Es volazo seguro En serio, tío En serio Va, chino No lo pillaran, pero bueno Vete te acento con el gigante hueco Sí, sí, sí No, tío, no, no Es que... Adiós, se ha sacado rápido Pero bueno, ha ido bien Ahí no era, tío Qué asco Yo no lo FIFA mierda Me ha inventado, tío Falta Me la anda roto Claro Falta La demo te la anda roto Tío, te ha rayado Joder Pero qué Te ha rayado demasiado Tío Es puerta ¿Qué? Los cojones, te estima Es totalmente puerta Es increíble, tío Ay, sin casa me la llevo Vamos Vale, vamos Ahora si tú, Javi, prepárate Esto es gol Esto es gol Este muñeco corre de espada Esto es gol Mira Va, 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 eh Va, va, va Uy, la madre Saca, saca, saca Que estoy aquí ¿Qué coño es ese puntero? ¿Este interviado? ¿Dónde va? Se ha copiado el tío Tío Malo, que es malo Chaval, eh Pues yo le he dado al círculo, eh Te os juro que le he dado al círculo Llegó Esto lo he visto Que es la... ¡Pues Eddy! ¡Por el juego! ¡Por el juego! ¡Ay, la fe! ¿Es por el juego? Dime que no ¡Hala, hola, hola! Dime que me salió el tirán y a mí, tío ¡Claro, roja! Roja Si, 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 si No, no va ¡Está amarilla, tío! ¡Está amarilla! Pero estoy más solo Está acá la portería, ya, tío Mata esa mierda Eh, le he dado la X, tío Le he dado la X No sé si se la pasa a uno del bandido Nadie lo sabe Pero, en el minuto 84 Sí, pero que no se ha llegado, eh No mentiras Esto es muy raro Lo voy a mirar Joder, me quedo mirando yo solo No Joder, lo tomo por culo Igual hemos ganado, tienes lo que cuentas Javi, ya lo hemos perdido Like Suscribiros Tu di algo también Estara su canal en la descripción Primera línea de la descripción estará su canal En su video también Octopus 8 Pasamos por el canal Si dais like al video de hoy Automáticamente os llega a vuestra casa una Castaña Pues nada, suscribiros si queréis más videos De FIFA 17 y nos vemos En la próxima No lo hemos hecho tío, porque te has parado Y iba a hacer así yo también Y te has quedado en plan Digo hola tío Adiós No te acabo en día con él tío No te acabo en día con él tío No te acabo en día con él tío